¡Suscríbete al canal! Fútbol 7 contra el cuadro de Balabalita. Vamos a ver quién sale el campeón. Recuerde que si gana Fútbol 7 sería bicampeón. Vamos todavía. El marcador 0 a 0. Ahí está Jordi. Está también Chuchuy, Piojo, Paco, Renzo. Sigue el mismo esquema del cuadro de Fútbol 7. Ahí está la gente de la Asociación de los Jardines también. Gracias a ellos. Se hace este gran campeonato también. Así que saludos para todos los amigos que se vienen enganchando. Estamos en vivo en la gran final solo. Ahí está. Comparta gente y dale la gran final. La gran final. Ahora sí. Vamos, señoras y señores. Ahí está el Flaco Tibi. Ahí avanza el cuadro de Balabalita. El equipo blanco de Bala, de Gechu, del Toro Yardel. Está también JP Alonso Montoya. Y el cuadro en el arco. Vemos al gran Manotas. Me hace recordar este gran equipo de las palmeras. Del equipo DRP, como se iniquilaron estos muchachos, estos jóvenes. Atrás avanza. Ahí está Yardel. Seguimos todavía. El marcador. Ahí está el Piojo Aguilar. Comparta gente la transmisión. Dele like. Deje su comentario que estamos en vivo. Ahí está Renzo Pantorrilla. Chuchuy. Avanza Jesús. Chuchuy. Seguimos todavía. Sigue Chuchuy. Jesús Herrera. Comparta gente. Y dale like la transmisión. Rogelio. Producciones. Atrás ahora. Avanza el cuadro. Solo. Ahí está Manotas. Bien parado. Ubicado Manotas. Para poner Brian Manotas. Fuerte. Mira. Mala salida. Ahí está Jordi. Falta. Vamos todavía. Cero a cero. En este primer tiempo. Se va a jugar 10-10. Recuerde gente. Quiero enviar un saludo. Para todos los amigos. Que se vienen enganchando. En esta gran final. Dele like. Y comparta la transmisión. De la página de Rogelio Castañeda García. En este gran final. Señoras y señores. Hoy aquí. En el campo de Los Jardines. SMP. Tremendo espectáculo deportivo. Atrás avanza. Ahí está el Piojo Aguilar. Tremendo espectáculo. Ahí sigue Jordi. Vamos todavía. Va a sacar Renzo. Pantorrilla. Ahí está Chuchuy. En el arco. Arquero de selección. Y arquero campeón del Futsal. De Pantahualon. El gran Jesús Herrera. Chuchuy. Ahora la tiene el Piojo Aguilar. Que es jugador también. De selección. De Futsal. Atrás. Ahí está Jordi. La Pantera. Mira. Ve. Vamos todavía. Rogelio en enero. Zapatita. Sale a pitar. A demostrar lo que el día ha enseñado mis viejos. ¡Oh! Casi, casi. De que veo. Muy pronto. Zapatita. Nos dice acá nuestro amigo Justin. Cuidado Justin. Arbitrar, hermano. No a comer. Vamos todavía. Un saludito a Rogelio. Para la gente de Puente Piedra. Para Mari. Saturno. Que se engancha Mari. Para la gente de Puente Piedra. Que estamos activos. Allá en el domingo 3 de diciembre. En la Copa Limones Sedano. Saludos para mi hermano Antonio Oliveira. Saludos para mi hermano que está ahí en los United. Vamos todavía. Cero a cero el marcador. Atrás avanza Jesús Herrera. Ahí está Renzo Pantorrilla. Comparta gente la transmisión. Ahora avanza Jordi. La Pantera. Siga Jordi. Atrás el Piojo Aguilar. Avanza el Piojo. Jorge Aguilar. Sigue con el número 6. Estamos todavía. Cero a cero el marcador. 10-10 se va a jugar en este primer y segundo tiempo. Ahí está Renzo Pantorrilla. Avanza con... Que veo. Que le toma la marca Alonso Montoya. Señora, sí señores. Partidazo. Gran final. Tiempo y marcador. Cero a cero en este primer tiempo. Saludos para Chumpi Bebé. El único dueño de equipo, delegado de equipo. Chumpi que llevó a la quiebra en un año a tres equipos. Increíble. Pero también tuvo copas. Avanza que veo. Seguimos todavía el marcador. Increíble. Cero a cero. Lo que hizo Chumpi Bebé con Ptolomeo Blas. Avanza ahora. Lo llevó campeón en la Arcae. Subcampeón en el Pedro Coronado. En Puente Piedra también fue campeón. Campeón en San Juan de Lurigancho. Campeón en casi en todos los lados del equipo de Ptolomeo Blas. En un año fue nueve veces campeón. El equipo del Gigante del Sur. En un solo año. En los campeonatos más competitivos. Y es tricampeón en la Arcae. Atrás avanza. Ptolomeo Blas que lo tuvo en su... En su lista al Rafa Mourillo. A Chabela Vidal. Lo tuvo a Sainz. Ay, ay, ay gente. Para recordar tremendos jugadores. Vamos todavía el marcador. Cero a cero. Ahí está el flaco. Chuchuy. Avanza Chuy. Jesús Herrera. Atrás con el piojo. Jorge Aguilar. Avanza el número seis. Jorge Aguilar. Seguimos todavía señoras y señores. Cero a cero. Atrás la tiene Paco Salerno. Renzo. Seguimos todavía. Ahí está el piojo. Comparta y dele like, gente. Ahí está Jordi. La Pantera. Se queja. Se queja ahí. Quevedo. Quevediño. El que inventó ese gol de penal, ¿no? De la Paradiña. Vamos todavía el marcador. Atrás. Cero a cero. Tiempo y marcador. Cero a cero. Avanza Paco Salerno. Y seguimos todavía. Dele like, comparta, gente. Que esto es la gran final. No te lo pierdas aquí en la página de Rogelio Castañeda García. Saludos también para la gente de Juventud Palau. Hoy estamos aquí en el barrio de San Martín de Porres. Aquí en los jardines. Bonito barrio. Bonito la gente. Bonito ambiente. Ahí está Fortachón. Atrás avanza Jesús Herrera. Seguimos todavía el marcador. Cero a cero. Recuerde, gente, que este primero de diciembre se viene el gran campeonato. Cerramos la Arcae en la Copa de Producciones Castañeda. Atrás avanza el flaco Tibi. Sigue el flaco Tibi. El calidoso Tibi. Mira Tibi. Ahí está Paco. Avanza ahora Renzo García. Epa, ese falta. Cobra Agostini. Denle like, comparta, gente, que estamos en la gran final, señoras y señores. Deje su comentario, su saludo, de donde nos ven y de donde está enganchado. Siempre activo, ya sabes, con la RG en todos lados. Atrás avanza Chuchuy. Recuerde, gente, que mañana estamos en Villa, señor de los milagros. Atrás avanza Chuchuy, Paco. ¡Solo! ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo de Fútbol 7! ¡Anota! Toda la hizo Jorge Aguilar, el piojo. Uno a cero para el equipo. Uno a cero, lo gana Fútbol 7. Atrás avanza Getsu. Ahora sigue Bra. La tiene el flaco Tibi. Se juntaron la gente de Balabalita del barrio de Cueto. Ahí está Alonso. Manotas. Manotas. Atrás con el flaco Tibi. Avanza el mago Tibi. Ahora, ahí está Manotas. ¡Qué veo! Y termina, gente. El primer tiempo. Uno a cero lo gana el equipo de Fútbol 7. Vamos a enviar los saludos, ¿no? A la gente que comenta. Denle like y compartan la transmisión que estamos en vivo. Aquí en los fulbitos chocolateros. Aquí en Lima. Atrás, ahora la tiene Manotas. Ahora avanza el flaco Tibi. Siga Tibi. Ahí está Alonso Montoya. Vamos todavía. El marcador, señoras y señores. Ahí está Alonso Montoya. La tiene Manotas. Ahí está Getsu. Tibi. Avanza Tibi. Vamos a ver si nos regala una magia Tibi. Saludos para Edwin Herrera. Atrás con Manotas. Vamos todavía. El marcador, ahora la tiene Tibi. Siga Tibi. Falta. Entró Quevedo. Vamos todavía. Ahí está Manotas. Atrás la tiene JP. Uy, mira. Saque de esquina. Atrás avanza Manotas. Seguimos todavía. El marcador. Ahí está Alonso Montoya. El flaco Tibi. Atrás sigue Manotas. Vamos todavía. El marcador. Cero a cero. Uno a cero. Lo gana Fútbol Siete. Con gol del Piojo. Ahí está el flaco Tibi. Avanza el cuadro. Qué buen pase. Ahí está Tibi. Vamos a ver si rompe Tibi por esas líneas, ¿no? Si se tiene la confianza. Va Hechu. Ahora avanza Alonso Montoya. Abajo con todo Jordi. No sale ese balón. Y viene el contragolpe. A ver qué veo. Atrás avanza el cuadro. Ahí está Tibi. Afuera con todo va el cuadro de Fútbol Siete a estos señores. Atrás la tiene Alonso Montoya. Avanza Yardel. Alonso. Atrás avanza el cuadro. Ahí está Tibi. Avanza Tibi. Sí, ahí está Hechu. Tibi. Atrás avanza Hechu. Sigue el cuadro. De bala, balita. Lo gana Fútbol Siete por uno a cero. Avanza bala. Ahora la tiene. Ahí está Tibi. El número once. Toca y toca el cuadro. De bala, balita. Avanza Alonso Montoya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira con todo va Fútbol Siete. Tremendo. Lo gana Fútbol Siete. Uno a cero en la gran final. Saque de costado. Controla mal. Manotas. Está en la base, está en la base, está en la base. 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 Dale, empieza otra vez. Empieza otra vez, empieza allá. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Inicia, inicia. Fíjate en la base, dice Paco. No hay base, Paco. Vamos todavía. Uno a cero. Dice Puchini que le ha dado una docena. Atrás. Vamos todavía. Ahí está. Avanza el cuadro. Va Tibi. Ahora avanza. Mira. Qué buen pase sacó. Yardel. Y uno a cero lo gana todavía. Full. Gol siete. Va Tibi. Falta de Pachamanca. Vamos todavía. El marcador. Señoras y señores. Uno a cero. Lo gana Full. Gol siete. Señoras y señores. Atrás. Avanza. Manotas. Siga. Manotas. ¡Gracias! Malom, 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 malom. Vamos todavía. El marcador. Ahí está Manotas. Avanza el cuadro. De Full. Gol siete. La tiene Bala Balita. Tibi. Avanza Alonso Montoya. Sigue todavía. Gran partido. Gran final. Señoras y señores. Saludos. Muy buenas noches. Estamos aquí en el Relámpada. Nuestro amigo Cachete. Siempre activo. Ya sabes, gente. Con la RG en todos lados. Rogelio Castañeda García. Los Fulbitos. Tremendo en todos los barrios. Atrás. Ahora avanza Renzo. Va Jordi. Siga Renzo. Ahora la tiene Tibi. Mira Tibi. Mira. Dale Tibi. Atrás. Ahora la tiene Renzo. Pantorrilla. Piojo. Qué bien juega Renzo con Piojo. Se entienden de memoria esos señores. Ya. Yarden. Sí. Atrás ahora avanza Manotas Seguimos todavía el marcador 1 a 0 lo gana Fútbol 7 La tiene Hechu Avanza Hechu JP Atrás avanza ahora Mira se chocan ahí Siga Jordi 1 a 0 muy apretado el marcador Toque y toque rapidísimo Atrás la tiene Chuy Saludos para Miguel García Rogeluchay Que esté enganchado a la transmisión Atrás avanza TV Vamos todavía a agradecer a los sponsors oficiales Aceite la patrona Sandalias Dubai Sandalias Dubai gente Este verano Ya sabe 2024 Sandalias Dubai viene con nuevos modelos Para niños, para mujeres Para hombres Sandalias Dubai Lo mejor Que puede escoger en este verano Sandalias Dubai ya sabe gente Atrás ahora avanza Ahí está Alonso Montoya Yardel Yardel Avanza Alonso Atrás la tiene Ahí está el flaco TV 1 a 0 el marcador Ataca el cuadro Debala Balita Despertó Siga Bala Mira no se come Ahí la marca Ahora la tiene Pachamanca Vamos todavía El marcador Queda un minuto Atrás ahora Va Bala Siga Ahí está el flaco TV Cierra bien el cuadro De full goal 7 Buen chocolate Acá de San Juan Del Urigancho Qué bueno Se viene jugando Vamos todavía El marcador Señoras y señores Mauricio Vamos todavía El marcador Así que comparta gente La transmisión Atrás ahora Uy Con todo Manotas Y es campeón El equipo De Full goal 7 Sería Bicampeón Aquí Gente En la Arcae Lo ganó 1 a 0 Charly Sur Sandalias Duas Ya sabe gente Lo mejor En el verano Sponsor oficial De Rogelio De Rogelio Castañeda Aunque me de mi agüita Siempre Estamos ahí Charly Chuchuy Chuchuy Mi hermano Se ganó Y Fútbol 7 Bicampeón Aquí en el barrio De los jardines Sí Gracias a Dios Creo que se logró El objetivo Tanto lo que quería Chavo Creo que Este es un campeonato Muy importante Para él Que es su barrio Y creo que Lo tuvimos claro Desde un principio Y mira Gracias a Dios Se pudo dar Chuchuy Qué bien juega Renzo Cuando se junta Contigo Piojo Se forma Un buen chocolate Y se puede jugar Tranquilamente Sí Sí Creo que En todos los En todos los En todos los equipos Que nos toca jugar Damos Todos nosotros Creo que Es nuestro trabajo Y también A la gente Que viene a ver Para que vea Un buen espectáculo Pueden mandar un saludito Para Charly Sur Sandalias Duas ¿Para quién? Para Charly De Sandalias Duas Puta No lo saco No lo saca No Charly Pues Charly La sandalia La sandalia Dubái Pero hermano Ah ya 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 Chau Ahí está Charly Te portas mal Charly Ahí está Jordi Gracias Jordi 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 Que tal mi hermano Felicitaciones Por la entrega Con el equipo De Fútbol 7 Chau es bicampeón Aquí en este campo Donde siempre Le gusta ganar En su barrio No Buenas noches No No sí Feliz Chau Porque Eso Eso es lo que quería Que campeonemos Y para toda su familia Que ha venido a verlo Mi hermano Mañana tenemos un gran partido Allá en Villa Señor Los Milagros En tu barrio No sí Mi barrio La semifinal y final Con los amigos de Peloya Pero la gente Lo bueno La gente está comprometida Con el equipo Con Fabri Que es el dueño del equipo Que lo está haciendo por su hermano Y nada Partido a partido Para ojalá Dios quiera Ceder el objetivo Y este triunfo ¿A quién se lo dedica? Un gran jugador Tu entrega Está jugando Los cobertivos completos Vienes constantemente De campeonar Ese es todo el esfuerzo También de representar También de entrenar Con la federación Con la selección Y con estos partidos Suman bandas Para ti No, sí, claro Para eso se trabaja Día a día Y todo esto Para la familia Chavito, Pachao El campeonato Que le hemos dado Dale, Jordi Muchas gracias Bueno, gente A todos los amigos Ahí está Rencito Bonito Vamos todavía Renzo, mi hermano Leíte la otra copita más Bicampeón Aquí es este Julio Hoy que ha llegado Toda su familia A ser parte Y qué bonito, ¿no? Ser campeón No, gracias a Dios Porque nadie salió lesionado No, pero feliz Feliz por nosotros mismos Y también por Chavo Que está acá con toda su familia Renzo, ¿y a quién se le dedica Este gran partido, mi hermano? A todos estos sapos Que están aquí atrás A la familia Siempre hay familia Ahí está Chavo, mi hermano ¿Qué tal, mi hermano? Felicitaciones Siempre es bonito Alzar una copa Acá en el barrio Te llena más de alegría Porque sabes Que en este campo Has jugado Conoces a la gente Y es una copa Que eres el bicampeón ¿No? ¿Qué tal, Rogelio? Buenas noches Sí, como tú mismo lo dices El año pasado Campeonado acá En el Campeonato Arranzao Por los Jardines de Cachete Y hoy también Este año Los muchachos Me dan la alegría Como te digo Es una alegría distinta Diferente Campeonado en tu barrio Sea muy campeonato que sea Pero en tu barrio Campeonado es distinto Acompañado de la familia Que siempre están conmigo El campeonato va dedicado a ellos A mi padre A mi madre A mis hermanos Que siempre están acá A mi señora A mis hijas Que están siempre ahí Continuamente conmigo En este hobby Que tanto a mí me apasiona ¿No? Julio ¿Tú qué puedes decir? Chao ¿Tú qué puedes decir? Tú que eres uno de los equipos Que posteé una foto Del 2016 Que yo sé que Fútbol 7 viene atrás Sigues constantemente En la competencia Y hay otros equipos Que ya en un año Dos años Ya están ahí Quieren dar especulaciones Con sus trofeos Pero ¿Qué le demuestras tú ¿No? Con estas cosas Con esta copa ganada Tranquilamente Humildemente Sí De eso se trata Rogelio De permanecer Si Dios quiere Permanecer el nombre Ser vigente ¿No? Como tú le dices Años atrás Estamos ahí presentes Siempre de fútbol Tratando de llevar Un equipo competitivo Un equipo bien armado Dios mediante Se den los resultados Hoy día se dio el resultado Y solamente le digo A los dueños de equipo Que no siempre Se puede ganar Hay que también Saber perder Y para eso está Eso es fútbol Saber ganar Empatar y perder ¿No? Julio Y recataste Volviendo de una lesión A Pachamanca Que lo tienes ¿De qué años Lo tienes vestiendo La camiseta de fútbol A Pachamanca? Sí Con Pachamanca Tenía un conversado Y él Yo le di la confianza Como tú le dices ¿No? Él me dio la confianza A mí Y yo le di la confianza Y mira ven Él me dio sus frutos Hoy día Y es así Rogelio El fútbol te da revanchas Y él hoy día Tuvo su revancha Y fútbol 7 ¿Cuántas estrellas Ya suma Con esta copita Aquí Fútbol 7? Yo creo que Vamos 25 Por ahí Rogelio Humildemente Como dicen Pero ahí vamos Avanzando Paso a paso Si Dios quiere Dale Chau Muchas gracias Fútbol 7 Es el bicampeón Aquí de la copa De los jardines Gente A todos los amigos Que se vienen Lanchando Ahí está Paco Salerno Paquito Mi hermano ¿Qué tal? Hasta que vienes del sur Aquí ¿Cuántos años Ya vienes jugando Para Chavo De fútbol 7? Tú que Eres un jugador Referente Eres un jugador Fundador Del fútbol Chocolate Y sabemos Que el fútbol 7 No es un equipo De ahora Ni de dos años Ni de tres años No, le digo a Chavo Que me suelte Que te suelte Que me suelte Le digo No, me ha dicho Contate por bien Este, Paco ¿Y qué tal? ¿Qué sensación De darle un trofeito A Chavo? Está pasando Por un buen momento Pasaron Tuvo unos problemas De salud Pero esta copita La alegra Aquí en el barrio Yo creo que Se lo merece ¿No? Por el esfuerzo Que hace Para poder juntar A varios jugadores Que tienen buen pie ¿No? Yo creo que Este Creo que se lo merece ¿No? Por el buen tipo También que es La persona que es él Y por juntar Este equipo Que gracias a Dios Se pudo dar el objetivo Y le estamos reglando Esa copita a él ¿No? Acá nos dice Jairo Ramírez Chepe Dile a Paco Que le espero Que tiene que jugar Para el equipo De mi hija Sí, pues a la dos Tenemos que jugar en Villa Sino que Chepe va a sacar Un equipito bonito De a mí de Villa Con la gente de Villa Y ahí lo estamos Apoyando Y vamos a la dos Así que ahí está Ahí vos estás A la dos Dale Paco Mi hermano Mañana duro trabajo Igual lo mismo Sí, sí, sí Rogelio Muchas gracias Para la entrevista Ahí está El gran Paco Salerno Uno de los fundadores De esto ¿No? De Fulbito Chocolate Vamos a pasar Con Pachá Jerson Jerson Ahí está Estos tres señores Ya son anticuchos Ya Isa Juanito ¿Qué tal Jerson Mi hermano? ¿Qué tal? Buenas noches Volverte a ver En estos momentos A tu buen nivel Como era antes Y ahora Pasar esa lesión Que tuviste ¿No? Y volverte a los canchas ¿No? Porque Vienes jugando Para fútbol Más de Más de Cinco Seis años Siete años Y es algo impresionante Que Chavo Está muy agradecido contigo Pachamanca Como todos te conocen Felicitaciones